Este martes, Trabajo Social del Hospital General del Sur hizo público la denuncia contra una ciudadana que ingresó con su nieto al centro hospitalario. Lo insólito del caso es que la abuela afirmaba que la madre del menor había fallecido. El día 21 de julio a las 3 de la tarde se presentó en el espacio de la emergencia con un bebé de aproximadamente unos 21 días. El niño pues había nacido el 30 del mes, de este mes de junio, del mes pasado, y venía con un problema gastroentérico. El asunto es que la abuela del menor, la señora Juana Paula Díaz, vino con la información de que la mamá del bebé había muerto en su casa. Y que, bueno, ella informó a los médicos, aún hizo algunas, más información y una situación así como bien, algo como que lo hizo más grande ella, ¿verdad? Para inspirar, pues, en algún momento algún sentimiento de apoyo de lástima. Un show mediático sería. Bueno, un show mediático, como me está diciendo usted. Los médicos atendieron al niño, realmente el niño venía mal, venía haciendo sangre en su jefe fecal y se ingresó al área de neonato. Pero a raíz de esta situación, médicos, enfermeras se identificaron con el caso, así como algún personal que, dentro de la, dentro de esta, de esta, de esta institución, la gente es muy sensible. Más cuando la señora dice que la muchacha muere, que muere en su casa, que ella la entierra, que con dificultad. Bueno, el día sábado me presento al área de neonato, donde está el niño, y me informan del caso del niño y todo eso. Lo primero que yo hago con la señora es preguntarle dónde está el acta de defunción de la muchacha. No que mire que yo no tengo acta de defunción porque ahí se murió y que no sé cuándo. Entonces yo le digo, mire, estos casos son legales. Yo no puedo estar segura que usted sea la abuela del niño, entonces me va a traer identificación suya de la muchacha, la partida de la tarjeta de identidad, más el acta de defunción que tiene que, en su defecto, darla el centro de salud, que es cobertura. O, en su defecto, pues, personal de la alcaldía, en verdad que yo creo que usted fue a informar el caso a la alcaldía correspondiente, que en este caso, pues, sería Yuguare, porque ellas son de la vuelta del cerro, tablones abajo. La licenciada Mari Mejía, quien es la jefa de trabajo social, hizo saber a la población que el caso no es cierto y que la madre del menor está con vida. Cuando yo me dirijo hacia otra sala, ella va detrás de mí y me dice, licenciada, es que fíjese que la mamá del niño está viva. Entonces, le digo yo, y ese, que como es este problema, que ahora está viva la mamá. Sistó mágicamente. Sistó mágicamente. Entonces, bueno, quiero llegar al grano y es lo siguiente. Este caso trascendió hasta gente en Estados Unidos, gente en otros lugares, y le están mandando dinero a la señora. Yo quiero decirles que eso no es cierto, que vengo a desvirtuar eso. Y no para hacerle un daño a la gente, sino para que usted no siga, pues, brindando ayuda. No es que el niño no la necesite, pero también ellas se están aprovechando. La mamá del niño, pues, ella dice que vive en el Amatío, que trabaja en el Amatío, que ella, la mamá hizo eso, que la comprendan. Le digo, ¿por qué usted no trajo el niño? Es que yo iba a perder el trabajo en el Amatío, dijo la mamá biológica del niño. Entonces, pero me está diciendo, gente del área donde el niño está ingresado, que por cierto, hoy va de alta, que la gente sigue recibiendo dinero, y ellas siguen agarrando el dinero. Ya la respectiva aclaración a la gente que había puesto tal vez en sus estados, había comentado en las redes sociales, y decir, mire, para eso, porque ya la señora, pues, mintió. Pero el problema es que ellas siguen recibiendo, y lo hacen tranquilamente recibiendo el dinero. Y lo que dicen es que, no, es que esta es la manera de cómo nosotros podemos subsistir aquí. Ahora, el menor, gracias a Dios, ya está bien. No decimos que de repente ellas necesiten, pero no pueden estar mintiendo y diciendo cosas, porque muy, muy, ¿cómo se llama? Muchos casos hemos tenido aquí que la gente dice, tengo necesidad, pero todavía no ha matado a nadie, pues, y entonces hasta ese nivel es que quiero llegar. Yo las confronté, hablé con ellas y les dije, no sigan recibiendo, pero me dicen que siguen recibiendo dinero, entonces voy a volver a hablar con ellas, pero yo quiero que ante los medios se aclare que estas dos personas, de la vuelta del cerro, tablones abajo, nada más, yubuare, la señora Carmen Suyapa Gómez, y la señora Juana Pabla Díaz, que estas personas, pues, mintieron para poder recibir ese dinero. La honestidad juega un papel importante en el diario vivir de todas las personas, y en este caso, la falta de la verdad puede ser considerado como un delito. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Neemías Córdoba.